Un elenco de primera ameniza viudas, la impactante historia de cuatro mujeres convertidas en asaltantes debido a circunstancias trágicas. El cineasta británico Steve McQueen, autor de Shame, Deseos Culpables y 12 Años de Esclavitud, elabora su proyecto más comercial hasta la fecha, un intenso thriller urbano ubicado en la ciudad de Chicago. Cuatro mujeres, distintas entre sí pero todas casadas con criminales, quedan viudas al mismo tiempo cuando sus respectivos maridos mueren durante un asalto. La gran actriz afroamericana Viola Davis es Verónica, una mujer de armas tomar. Amenazada por el político corrupto que sufrió el robo, ella convence a las otras viudas de ejecutar un atraco millonario, según el plan descrito en una libreta de su difunto esposo. El estilo visual es sofisticado y rebuscado, rico de soluciones formales sugestivas que cautivan más allá de ciertas irregularidades narrativas, como la revelación anticipada de una sorpresa que parece casi un descuido de montaje. En su progresión dramática, la intriga sufre transiciones abruptas que le restan claridad. El guión está basado en una miniserie inglesa de seis capítulos, muchos eventos fueron eliminados o resumidos para adaptar una trama compleja y articulada al formato de largometraje. Algunos personajes están mejores bozados que otros, pero muchos resultan memorables. Aunque el producto final es imperfecto, mantiene intacto su trasfondo de denuncia a la corrupción moral que invade todo sector de la sociedad. Así, una lucha electoral remite a la rivalidad entre clanes mafiosos. No es la obra maestra que pudo ser, pero viudas es un producto de calidad. Cumple sin alcanzar la excelencia. Calificación 7. ¡Gracias!